Tras varias semanas de luchar contra la COVID-19, Fray Jaime Valdivia Pinel, fundador de la Orden de los Monjes Contemplativos Albertinianos y promotor de la beatificación del padre Odorico de Andrea, falleció a las 11 y 30 de la noche de este 30 de julio. Los monjes contemplativos informaron de la muerte de Valdivia a través de las redes sociales, expresando que el silencio de la noche, donde la oración de nuestro querido padre Jaime se convertía en un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hoy parte definitivamente a su regazo. A la familia que lo amaba, pedimos sus oraciones por su eterno descanso. El presbítero estuvo internado por 26 días en el Hospital Bautista en Managua, pero había sido enviado a terminar de recuperarse con tratamiento y asistencia de un enfermero el pasado 25 de julio. Sin embargo, tres días después tuvo que ser llevado nuevamente a emergencias. Valdivia falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Bautista. Sin embargo, pudo despedirse de los frailes de la Orden. En el monasterio de los monjes contemplativos resultaron seis personas contagiadas por la COVID-19. Cinco de estos eran monjes. Los religiosos habían mantenido una cuarentena estricta desde que se anunció el primer caso de coronavirus en Nicaragua. Sin embargo, esta fue traspasada por el virus. Los restos del padre Jaime Valdivia fueron sepultados esta mañana en el monasterio Inmaculada Concepción de Estelí, donde sirvió al Señor durante muchos años, tras haber fundado la Orden de los Monjes Contemplativos. Ante esta gran pérdida para la Iglesia Católica de Nicaragua, el obispo de la diócesis de Estelí emitió un comunicado donde expresa sus muestras de cariño. De igual manera, Cáritas Diosesana en Estelí, a través de su director, el padre Francisco Valdivia, se unió para enviar las condolencias tanto a la familia del presbítero como a los monjes contemplativos. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas.